Un positivo balance de ejecutoría durante el año 2016 presentó el Consejo Directivo y la Dirección General de la Caja de Compensación Familiar con Fenal Cuballe de la Gente durante su Asamblea General de Afiliados. El impacto social logrado en los servicios de salud y caja de compensación por un valor de 503.626 millones de pesos, lo que representa un 15% de crecimiento económico en los últimos tres años. Los directivos hicieron hincapié en la vinculación de la Caja a las iniciativas de paz y reconciliación que están en marcha en el país con el cumplimiento de proyectos de atención a la población vulnerable víctimas del conflicto armado. Estamos muy contentos, ha sido una participación masiva en la Asamblea General de Afiliados, eso nos encanta y nos sentimos muy orgullosos porque con todo el equipo de Fenal Cuballe, todos los trabajadores en nuestro Consejo Directivo se ha logrado una buena gestión en el año pasado, las cifras son contundentes en todos los sectores y lo más importante es que estamos participando en las tareas del posconflicto. Una de las cifras más llamativas tiene que ver con las inversiones que están en marcha por 30 mil millones de pesos en proyectos de mejoramiento de la cobertura de servicios subsidiados a los afiliados de las categorías A y B, creación de la Universidad Unigente y reforzamiento de la presencia de la Caja en las sedes regionales con vivienda y recreación. La creación de Unigente, que será una universidad focalizada hacia el trabajo, con la experiencia que hemos tenido en educación, la idea aquí es focalizarnos en la gente que no ha tenido una mayor educación secundaria, universitaria, perdón, y que pueda muy rápidamente y de una forma económica pero con calidad sacar adelante su capacitación, su carrera, de tal forma que a través de ciclos propedéuticos, carreras técnicas, tecnólogo y posteriormente si él lo desea sacar su título profesional. Lo importante de esta universidad es que vamos a cumplir con uno de los indicadores más importantes como es, valga la redundancia, de que el universitario, la persona que sale de nuestra universidad de vivienda y capacitada rápidamente encuentre trabajo. Esa es la gran preocupación nuestra, es decir, una universidad focalizada al trabajo. En vivienda se otorgaron 1.086 subsidios con recursos propios del Fondo de Vivienda de Interés Social, FOBIS, por valor de $20.511 millones de pesos. A través de FONVIVIENDA se entregaron 1.427 casas a un costo de $29.657 millones de pesos. Para el director general Félix Grimoldi Rebolledo, estos buenos resultados son la muestra del trabajo serio y planificado que vienen cumpliendo todos los estamentos de la caja de compensación en asocio con el empresariado y los trabajadores vallecaucanos.